No me salgo pa' la noche y no me pueden parar Hasta la casa vaca te lo juro va a temprar Y en la palestina me podrán atrapar Me podrán atrapar, no me pueden parar Hoy no sé tu sueño que a la isla les quedaba Una locatino y no me desesperaba Tienes en algo el rumbo, si no soy caso la va Si no soy caso la va No me pueden parar, no me pueden parar 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 Vamos por la charla Ya está en el ritmo que me contrará Desde Perú hasta Cacalá El ruido del bachete deja remosionar Aboríqueme ya, aboríqueme ya Fuera de la música como un tema Vamos a poner a la tira y a la tira No siguen por aquí no me quieren parar Si me van a caigar, no me van a caigar No me pueden parar, no me pueden parar No me voy a caigar, no me pueden parar No me van a caigar, no me voy a caigar No me van a caigar, sí, it's not dirty ¡No vamos a poner mi chita! No me pueden parar, allí no me pueden parar La granisa, tenga que lo juro va a quedar En la mala esquina me podrán acabar No podemos acabar, no me pueden parar No me escucho en un sueño que a la isla se da Una luna vino de lobe de su ciudad Y en el saldo rumbo, mi música son de va Mi música son de va, mi música son de va Me pueden parar, no me pueden parar No me pueden parar, no me pueden parar No me pueden parar, no me pueden parar no me pueden parar, no me pueden parar, no me pueden parar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y los chichillos ponemos a bailar! ¡Aplausos! ¡Esto fue una ñapa!